Isla Santa Catalina, Golfo de California. Una expedición científica se encuentra con una extraña especie de serpiente de cascabel. Es una serpiente de cascabel sin cascabel. Ya no, ya no sé si sigue siendo una cascabel. Es un misterio. Una serpiente que parece una serpiente de cascabel. Tiene la cabeza, tiene el cuerpo, hasta sacude la cola como una serpiente de cascabel. Pero no hay cascabel. ¿Qué pasa aquí? El biólogo de fauna, Forrest Galante, también siente curiosidad. Todas las otras especies de serpiente de cascabel tienen un cascabel activo. Por eso se llaman así. Pero esta no. ¿Por qué? Sin cascabel, ¿cómo sabemos que esta serpiente de Santa Catalina es una serpiente de cascabel? Además del cascabel, estas serpientes tienen una cabeza de forma triangular y pupilas verticales. Igual que nuestra cascabel de la isla Santa Catalina. También comparten el mismo tipo de veneno. Y dan a luz a sus crías, otra similitud. Entonces, la cascabel de Santa Catalina es un tipo de serpiente de cascabel. La pregunta es, ¿cómo y por qué perdió su cascabel? Podría ser una forma de camuflaje. Al camuflarse, no pueden verla en el paisaje. A diferencia de otras serpientes de cascabel, la de Santa Catalina tiene la cola camuflada, igual que el resto de su cuerpo. Entonces, ¿la cascabel de la isla Santa Catalina perdió su cascabel para ser más sigilosa al perseguir a sus presas? Quizá no. Pero esto no tendría sentido porque todas las serpientes de cascabel en todo el resto del mundo son depredadoras muy eficientes. Pueden atacar en solo 50 milisegundos. Tan rápido que si pestañean, se lo perderán. Entonces, ¿por qué una serpiente de cascabel perdería su cascabel para cazar mejor? No tiene sentido. De las 36 especies de serpiente de cascabel, la de Santa Catalina no tiene cascabel. ¿Por qué? A pesar de su reputación temible, algunos animales comen serpientes de cascabel. Así que quizá perdieron el cascabel para que no las detecten. En la isla Santa Catalina, uno de esos depredadores es una sorpresa. Las serpientes de cascabel conviven con cerdos salvajes. Entonces, una teoría dice que... Como los cerdos atacan a las serpientes de cascabel con el tiempo, las serpientes perdieron su cascabel. De esta manera se esconden mejor de estos cerdos que las atacan. Entonces, ¿los cerdos les quitaron el cascabel a las serpientes de cascabel? Es una teoría interesante porque a los cerdos les encanta comer serpientes. Buscan serpientes de cascabel, las pisan, se las comen. Es una buena comida para un cerdo pequeño. Los cerdos son de los pocos mamíferos que resisten al veneno de la serpiente y sobreviven a sus mordidas. Entonces, si los cerdos no tienen miedo de atacar a las serpientes, ¿esta es la razón por la que la cascabel de Santa Catalina perdió el cascabel? Quizá. Pongo en duda que los cerdos sean toda la historia porque no hay suficientes cerdos donde están las serpientes de cascabel. De hecho, hay muy pocos depredadores en esta isla. La isla Santa Catalina es un lugar seguro para las serpientes. Entonces, ¿esta falta de depredadores habrá hecho que las serpientes pierdan el cascabel? En lugares donde hay animales peligrosos, ese cascabel resulta muy útil para advertirles. Pero en esta isla no había animales por los que preocuparse. Entonces, no es tan beneficioso tener el cascabel. Pero, ¿por qué la falta de depredadores en la isla es importante para nuestro misterio? La respuesta podría estar en cómo hacen ruido las serpientes con su cascabel. Lo que tengo aquí es una de las especies de serpiente de cascabel más hermosas del planeta. Esta es la víbora de cascabel. Y miren cómo hace. Escuchen cómo suena ese cascabel. Y si miran ese cascabel, verán que hay una diminuta perla en cada pequeño anillo. Entonces, podemos suponer que los genes del cuerpo le ordenan hacer esa pequeña perla. Una nueva perla o segmento del cascabel se agrega cada vez que la serpiente cambia su piel. El sonido distintivo del cascabel se produce cuando estos segmentos golpean unos con otros. En una zona con muy pocos depredadores, con el tiempo, lo que pasa es que la serpiente deja de perder esa valiosa energía biológica para crear esta perla. Desde que llegaron a Santa Catalina, estas serpientes evolucionaron gradualmente y ya no les crece esa parte del cuerpo que ya no necesitan. Con el tiempo, más serpientes siguieron perdiendo su cascabel porque no tenía un efecto adverso en ellas. Ahora hay una población entera de serpientes cascabel sin cascabel. Una serpiente de cascabel sin cascabel, ¿no es increíble?